En este vídeo tutorial les voy a explicar el procedimiento para realizar su matrícula en nuestra escuela de dirección de orquesta y de banda. En primer lugar vamos a nuestro navegador y tecleamos la dirección de nuestra escuela que es www.musicum.net Una vez dentro, hacemos clic en la casilla donde dice matrícula. El proceso de matriculación es muy sencillo y consiste en tres pasos. El primer paso consiste en rellenar el boletín de inscripción. El segundo paso consiste en pagar la matrícula. Y el tercer y último paso consiste en suscribirse al curso. Comencemos por el primer paso. Para ello tendremos que hacer clic donde dice rellenar boletín o bien en el icono donde aparece un lápiz. Nos conducirá a una nueva página donde tendremos que rellenar el boletín de inscripción con nuestros datos personales. En primer lugar, nuestro nombre y apellidos. En segundo lugar, nuestro email. En tercer lugar, un teléfono móvil. En el cuarto lugar, seleccionaremos nuestro país. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, Colombia. A continuación, seleccionaremos el tipo de modalidad de estudios en el que deseamos matricularnos. Tenemos dos opciones. Online y semipresencial. Ambas modalidades de estudio son idénticas desde el punto de vista formativo y académico. La diferencia entre ambas es que en la modalidad online los alumnos realizan toda su formación a distancia sin necesidad de asistir presencialmente a nuestra escuela en ningún momento. Mientras que los alumnos que se matriculen en la modalidad de estudio semipresencial podrán asistir siempre que lo deseen presencialmente a nuestra escuela y trabajar personalmente con el maestro. En este caso vamos a seleccionar la modalidad online. A continuación, tenemos que seleccionar el curso en el que deseamos matricularnos. Inicial, medio o superior. Todos los nuevos alumnos deberán matricularse en el nivel inicial, aunque podrán avanzar más rápidamente en función de sus conocimientos y experiencia. Seguidamente, tendremos que escribir un breve currículum BTE donde expliquemos los aspectos más destacables de nuestra trayectoria musical. A continuación, haremos clic en el botón que dice Enviar ahora. Al hacer clic en el botón Enviar ahora, nos conducirá al segundo paso de nuestro proceso de matriculación que consiste en pagar la matrícula. El precio de la matrícula es de 100 euros y tenemos tres opciones de pago. Bien con tarjeta de crédito o Paypal, bien por transferencia bancaria o bien por la Western Union. El interesado deberá seleccionar el procedimiento de pago que más le interese y una vez que haya efectuado el pago, deberá enviarnos el justificante a nuestra dirección de correo electrónico info arroba musicum punto net indicando en el asunto pago de matrícula. Muy importante es nuestra garantía. Si por alguna razón o incluso sin ninguna razón usted no decidiera continuar sus estudios una vez se haya matriculado no hay ningún problema. Tendrá 30 días para dejar el curso sin coste alguno por su parte y además le devolveremos todo su dinero. Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de matriculación. Una vez que hayamos efectuado el pago de la matrícula y hayamos enviado el justificante a la dirección info arroba musicum punto net entonces podremos pasar al tercer y último paso del proceso de matriculación que es el de suscribirse al curso. Para ello haremos clic donde dice suscribirse curso o donde aparece este icono del gorro académico. Llegamos pues al tercer y último paso del proceso de matriculación que consiste en suscribirse al curso. El precio de suscripción a los cursos es el siguiente El curso inicial tiene un precio de 120 euros al mes El curso medio tiene un precio de 150 euros al mes y el curso superior tiene un precio de 180 euros al mes Para pagar el precio de suscripción a los cursos el interesado tiene a su disposición cuatro métodos de pago Puede hacerlo bien con tarjeta de crédito o Paypal Para ello simplemente seleccionar esa posibilidad y hacer clic en suscribirse O bien puede seleccionar el segundo procedimiento que es por transferencia bancaria En el caso de que desee hacer el pago por transferencia bancaria tiene dos opciones Una, realizar el pago mes a mes o la segunda opción es realizar el pago de las 10 mensualidades de una sola vez y si así lo hace tendrá una reducción del 15% en el precio de la suscripción a los cursos La tercera opción de pago sería por la Western Union Esta opción sería exclusivamente para los alumnos no residentes en España Y la cuarta y última opción sería por medio de la domiciliación bancaria De forma que el interesado debe de hacer clic donde dice descargar este formulario o bien aquí o bien en el icono de Word donde dice descargar formulario y ahí pues simplemente nos da los datos que le solicitamos para poder domiciliar los pagos mediante domiciliación bancaria Una vez que el interesado haya hecho el pago del precio de sujeción a los cursos Igualmente nos deberá enviar el justificante a nuestra dirección de correo electrónico info arroba musicum punto net indicando en el asunto pago del curso Finalmente solo nos resta explicarles varios aspectos relacionados con el curso En primer lugar hablamos sobre el comienzo del curso Todos los alumnos comenzarán sus estudios en este curso académico inmediatamente en el mismo momento en el que formalicen su matrícula Nuestra garantía Si por alguna razón o incluso sin ninguna razón usted no decidiera continuar sus estudios una vez se haya matriculado no hay ningún problema tendrá 30 días para dejar el curso sin coste alguno por su parte y además le devolveremos el dinero Todo incluido El precio de suscripción a los cursos incluye todas las clases, recursos, servicios y materiales necesarios para la realización de los mismos Los requisitos Para matricularse en nuestra escuela solo se requiere la posesión de unos conocimientos musicales medios y del talento necesario y finalmente recordarles que las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de matriculación Para cualquier duda que a usted le haya podido quedar le rogamos tenga la amabilidad de hacer clic en la casilla donde dice contacto y aquí verá las distintas posibilidades de contactar con nosotros bien por teléfono o bien a nuestra dirección de correo electrónico contacto arroba musicum.net Muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de sus noticias Un saludo Gracias por ver el video